El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 22, la iglesia celebra San Paulino de Nola, obispo. Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de los inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?